En el vídeo anterior mencionamos que aunque la integral del vector de pointing extendida a toda la superficie que rodea una región puede ser interpretada como la velocidad con que la energía abandona dicha región, puede llevar a resultados absurdos como ocurre cuando existen campos eléctricos y magnéticos estáticos. Vamos a mostrar mediante la divergencia de este vector que éste no explica el transporte de energía en circuitos en régimen cuasi estacionario. Vimos que la velocidad con que la energía abandona una región puede expresarse por el flujo del vector de pointing que atraviesa la superficie que contiene la región o integrando la divergencia de dicho vector sobre el volumen considerado. Designando con subíndice e a los campos estáticos calculamos la divergencia del vector de pointing para los mismos. Por tratarse de campos estáticos el rotacional del campo eléctrico es nulo mientras que para el campo magnético dividido en un sub cero su rotacional es igual a la densidad de corriente j. Utilizando la expresión para la divergencia de un producto vectorial el flujo de potencia para el caso estático o cuasi estático es la integral sobre el volumen considerado del producto entre el campo eléctrico y la densidad de corriente. En el vídeo Así funciona la electricidad de Veritasium se justifica el flujo de energía por el circuito mediante el vector de pointing aplicado al campo magnético originado por la corriente y el campo eléctrico originado por las cargas en la superficie de los conductores que forman el circuito. No se calcula el valor del vector de pointing pero este cálculo se hace en algunos libros cuando se da como ejemplo el cambio coaxial en corriente continua. Se consideran dos cilindros huecos por el interno de radio a la corriente se dirige de la fuente a la carga regresando por el cilindro externo de radio b. Ambos campos se encuentran en la región entre cilindros. El campo magnético de valor mu cero y sobre 2 pi r se encuentra alrededor del alambre y el campo eléctrico es radial y se puede expresar como una constante sobre r. Si b es la diferencia de potencial entre los cilindros podemos calcular el valor de la constante resultando el campo eléctrico igual a la diferencia de potencial dividido el logaritmo natural de la relación entre los radios por 1 sobre r en dirección radial. Calculando el vector de pointing para que la potencia a través del cable resulta igual a b por i la integración debe realizarse para el radio variando desde a hasta b pero como vimos en esta región la divergencia del vector de pointing originado por campos estáticos es nulo porque la corriente solamente fluye por los cilindros. Lo mismo ocurre para frecuencias industriales donde las ecuaciones del régimen cuasi estacionario coinciden con las ecuaciones para campos estáticos así el resultado nulo para la velocidad con que la energía abandona la región de campos no se debe a que la cantidad de energía que la abandona es igual a la que ingresó lo que indicaría flujo de energía sin atenuación como ocurre para la onda electromagnética en el vacío sino que se debe a que la divergencia del vector de pointing es nulo de esta manera la divergencia del producto vectorial en la región entre cilindros es nula y no contribuye al flujo de potencia. El transporte de energía desde el generador a la carga para frecuencias de uso industrial no puede explicarse con el vector de pointing. En el vídeo cómo funciona la electricidad de este canal ya mostramos el mecanismo por el que la energía entregada por la fuente llega a la carga. la integral de menos e por j evaluada en el volumen donde hay circulación de corriente eléctrica en el cable coaxil de longitud l y resistividad ρ es igual a la disipación de energía en la resistencia eléctrica del cable. el transporte de energía del la inteligencia del